Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, aislamiento, cuarentena, de la manera más saludable, mentalmente y más equilibrada emocionalmente. Este es otro vídeo, el tercero de un grupo de vídeos sobre la gestión emocional de esta crisis en el hogar. Y en este vídeo, bueno, también te dejo en las etiquetas, aquí, o no sé si será aquí, te dejo los enlaces a los otros vídeos, y en este vídeo te voy a hablar precisamente de cómo gestionar las emociones de los niños, ¿no? Es una infografía muy interesante que ha emitido el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad, y habla de cinco recomendaciones importantes, ¿no? Te voy a dejar también el enlace abajo para que tú puedas acceder al documento y te lo puedas descargar. Dice, recomendaciones de apoyo emocional a niños y niñas durante la epidemia del COVID-19. El primer punto dice, ¿cómo puede afectar la situación actual? Lo tengo aquí en el móvil, por eso estoy mirando abajo. Voy a ampliarlo un poquito para que te lo pueda leer. En estos momentos nuestras vidas han cambiado. Los niños y las niñas pueden requerir más atención, tener problemas para dormir y o en la alimentación y mostrar enfado, tristeza, cansancio o miedo. Razón por la cual es importante, ya te hablé en otro vídeo, que también te voy a dejar las etiquetas, de lo importante que es, sí, seguir una rutina, pero no tratar de anular sus emociones, no tratar de hacer que todo siguiera como si fuera normal, seguir su rutina, su plan académico, etcétera. ¿Por qué? Porque nada es normal, ellos lo perciben. Entonces sería como una forma de castrar sus emociones. Es muy importante ahora que la puedan canalizar, ¿no? Y sentirse aceptados en esas emociones. Y, por tanto, otro punto importante para sentirse aceptados en esas emociones es normalizar sus emociones, que es el segundo punto que da esta infografía. Y dice, explícale que estar triste o enfadado o tener miedo o sentir cualquier otra emoción es normal y que en las personas adultas también las sentimos y se pueden manejar. Luego tenemos otro punto que habla de, explícale lo que está sucediendo, ¿no? Con palabras adecuadas a su edad y sin añadir miedos. Escucha sus preocupaciones y contesta a sus preguntas. Procura que no esté mucho tiempo recibiendo información sobre el tema y recuérdale que es algo temporal. Y muy importante, en ese tipo de comunicación que les hagamos de no inocular creencias innecesarias sobre el futuro, sobre todo. Hablemos del presente. No especulemos tanto sobre el futuro a menos que ellos pregunten, ¿no? Y siempre siendo muy cautelosos, ¿no? El tema, por ejemplo, de vender expectativas. Esto en una semana va a estar terminado. Esto, de esto vamos a salir más fuertes, ¿no? Entonces, expectativas que a lo mejor puede ser que no sucedan, ¿no? Puede generar, puede incentivar una frustración a posteriori, ¿vale? Sobre todo si no se cumplen. Pues muy importante no minar la confianza de los niños, en ese sentido, generándole expectativas positivas de algo que a lo mejor, en los plazos que nosotros les indicamos, no se va a dar, ¿no? Del mismo modo, que tampoco hay que generar expectativas negativas, ¿no? Tremendistas, que esto va a ser peor, etcétera, etcétera, etcétera. Tratar de mantener toda la comunicación en el presente, siempre, con los niños, porque los niños, con mucha más facilidad, entienden el presente. En el momento en el que vamos a hablarles de eventualidades futuras, empezamos a confundirles. En el momento en el que les confundimos, minamos autoconfianza, ¿bien? Un ejemplo, vale más que mil palabras. Esto es otro elemento y dice, sé un referente a la hora de manejar tus emociones y evita las discusiones. Cumple las medidas del estado de alarma y sigue las medidas de higiene. Estad dependiente del uso que hacen las pantallas y da tiempo a desconectarte tú también, ¿no? De alguna manera lo que te está diciendo este punto es de enseñarles a través de ti, ¿no? Lo que se llama aprendizaje vicario, aprendizaje a través de un modelo, ser un modelo para ellos, ¿no? Por lo tanto, claro, ¿cómo le vamos a decir que se calmen si a lo mejor nosotros nos sentimos más irritables, ¿no? Entonces, en ese sentido también acepta tus emociones y ayuda a que dentro del hogar se puedan aceptar todas esas emociones. No trate de enmascarar todo bajo la construcción de una norma y una disciplina tan rígida que a lo mejor lo que hace precisamente todo lo demás es ocultarlo y taparlo y no permitir que eso salga y no se pueda elaborar, no se pueda procesar a través del diálogo, que es lo que más importa en esta situación. Bien, este era el cuarto punto y el último punto que está abajo habla de organízate en casa. Y son tres puntos muy sencillos, es un punto transversal, es el último abajo en la infografía, y dice, primero, facilita el contacto con familiares y amigos mediante videollamadas, incluso de los niños, que se vean con sus compañeros de colegio, ¿no? El segundo punto, establece una rutina familiar adaptada a la edad e involúcrate en las tareas, y involúcrale, involúcrales en las tareas domésticas, ¿no? Que ayuden, que no estén simplemente apartados ahí, ¿no? Que formen parte, que se sientan parte de un sistema que se ha creado para sobrevivir, digamos, a esta situación, ¿no? Y el tercer punto, intenta diferenciar las rutinas de diario de las de fin de semana y planifica actividades para que jueguen y se relajen. Lo que ya he dicho yo en otro vídeo, que te voy a dejar también la etiqueta en algún punto, sobre lo importante que es separar la semana corriente del fin de semana, que esta, eso sí que es una rutina que es bueno mantener, ¿eh? El hacerles ver que el tiempo tiene momentos de gozo, de disfrute, momentos de responsabilidad, y que estos se alternan, ¿no? Tal como sucedía antes. Es una magnífica oportunidad que tenemos para enseñarles a los niños la inteligencia emocional, para canalizar sus emociones, para dialogar con ellos de otra manera. No la desperdiciemos tratando de mantener la relación que teníamos antes con ellos, ¿no? Es una gran oportunidad, lo repito. En todo caso, me gustaría saber tú qué opinas. ¿Qué es lo que estás haciendo de todo esto? ¿Qué es lo que no estás haciendo? ¿Y qué es, a lo mejor, lo que tú estás haciendo y que esta infografía no incluye? Te espero en los comentarios abajo para que podamos debatir sobre ello. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a otras personas, que lo compartas, por supuesto. Y si no estás suscrito o suscrita, bueno, te invito a hacerlo porque así vas a recibir mi mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de un poquito. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!